Confirmó en Maldonado, Gloria Castellanos, una mujer de 65 años. Estaba desaparecida desde el jueves, la búsqueda se intensificó el viernes, cuando apareció un auto de su propiedad en la zona. Adentro estaba el cuerpo de un hombre que se había suicidado y con el que se comprobó que Gloria había mantenido una relación sentimental. El cuerpo de Gloria Castellanos apareció bajo un puente en Ruta 9, a la altura del kilómetro 60, y a través de las imágenes de las cámaras se pudo constatar todo el movimiento que había tenido en estos días con su auto de levantar a esta persona, de cómo después aparece él solo manejando, sin ella, y se pudo seguir y obviamente se está siguiendo toda la investigación. Y Jorge Larrañaga, el Ministro del Interior, dijo que se sigue investigando. Y hablando de estos temas también, hablar de otro de los temas destacados, que es la muerte de una mujer policía. La policía, esto fue el viernes por la tarde, cuando llegaba a su casa, Daniela Da Silva fue interceptada por dos delincuentes e intentaron robarle su mochila y su arma de reglamento. Su pareja, que también es policía, y estaba cortando el pasto la casa que compartían, se dio cuenta de la situación y allí Leo comenzó a repeler el asalto. Exacto. Da Silva fue herida en el cuello, en este tiroteo con los delincuentes, fue trasladada por los propios vecinos a la policlínica de Capitán Tula, allí la estabilizaron, la trasladaron al hospital policial, la operaron, pero lamentablemente estaba muy mal herida y falleció pocas horas después. Según informó la policía, el chaleco de Da Silva fue encontrado en el lugar, pero no el arma de reglamento, y por estas horas se intensifica la búsqueda de los responsables. El sindicato de policías convocó una reunión de carácter urgente para hoy, y en esa asamblea van a analizar los pasos a seguir tras este nuevo asesinato y tras los varios episodios violentos que involucraron a funcionarios policiales. Está claro que los sindicatos consideran que parte de las medidas que el nuevo gobierno quiere adoptar van en la línea que ellos pretenden. Hay que, en algunos casos, esperar los tiempos legislativos, por ejemplo, más allá de que el gobierno en ese sentido quiere apurar los plazos porque ha puesto alguna de estas cosas en la ley de urgente consideración, o en ese borrador que ahora se viene postergando un poco su envío al Parlamento, pero los policías lo que quieren es soluciones para una realidad que, más allá de que haya cambiado el mando, no va a cambiar inmediatamente, y habrá que ver si este nuevo accionar, que me parece que se está notando en las calles, qué resultado va, incluso desde la realidad de las propias policías. Hay que recordar que esto fue en el marco de una rapiña, más allá de que lo que quisieran robarles fue el arma de reglamento. Y más allá de la cantidad de operativos, o sea, la cantidad de policías que uno puede ver ahora, o de efectivos de la republicana, es realmente cuánta gente es detenida, cuántos delincuentes son detenidos, y si esto también frena un poco. Jorge Larrañaba puso en Twitter, lamento profundamente el fallecimiento de la agente de Daniela da Silva, y envió un sentido pésame a sus familias, sus amigos, a sus compañeros, toda mi solidaridad con la Policía Nacional, ni un paso atrás, que en paz descanse. El velatorio de la agente de Daniela da Silva se está realizando desde las 7 de la mañana en la empresa Forestie Pose, en Nueva Palmira y Cufré. El sepelio será con los honores fúnebres correspondientes a las 12 en el Cementerio del Norte. Y nos vamos ahora a Forestie Pose a hablar con nuestro compañero Daniel de León, nuestro compañero de Telemundo. Buenos días, Daniel. Hola, qué tal, Noel. Un saludo para ti, para los demás compañeros. Es así, comenzó a las 7 de la mañana el velatorio del agente policial de 31 años, Daniela da Silva, madre de una niña de 9 años, y bueno, que fuera herida de bala. Ustedes ya lo relataban el viernes pasado, de una hora de la tarde, y bueno, y se anunciaba por parte de Unicom, el sábado, en las primeras horas del sábado, se anunciaba el fallecimiento de esta mujer policía de 31 años que estaba internada en ese centro asistencial. Se espera sobre las 10 y media, 10 y cuarto, 10 y media de la mañana, las autoridades en pleno del Ministerio del Interior, como así también de la Jefatura de Policía de Montevideo, encabezada por el propio Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Larrañaga va a participar tanto del velatorio, como así también del sepelio, que será sobre el mediodía, a las 12, con honores, allí en el Cementerio del Norte. No se descarta que el Ministro del Interior haga algún tipo de anuncios, ¿verdad?, en el camino que ustedes señalaban, el de dotar de más seguridad a los efectivos policiales. Se ha pedido por parte del sindicato policial que se va a reunir esta tarde de forma urgente sobre las 2 de la tarde. Bueno, se ha pedido la posibilidad de contar con un plan de vivienda que permita sacar de zonas conflictivas a los efectivos policiales, que deben de reprimir y trabajar contra el delito, pero que cuando llegan a su casa les toca convivir muchas veces con personas que viven del delito, con delincuentes. Entonces, de alguna manera, se está pidiendo, entre otras medidas, se está pidiendo, bueno, un plan de vivienda para ayudar a estos mil policías que están en esta situación, según lo que ha señalado el sindicato policial. Bien, Daniel, me imagino entonces cómo deben estar sus compañeros. A las 12, entonces, será el entierro en el cementerio del norte y luego esta asamblea también, ¿no?, para ver esos pasos a seguir. Exactamente, a las 14 horas luego del sepilio de esta funcionaria policial se va a realizar la asamblea. Aquí hemos visto llegar familiares, amigos, pero también efectivos de distintas reparticiones del Ministerio del Interior que han decidido acompañar a la familia de Da Silva, esta mujer de 31 años que falleciera en este hecho policial que le dábamos cuenta hace un ratito. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien. Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato de policías, escribió ayer justamente en un día tan especial, no es trabajador contra trabajador que construimos la sociedad que queremos, y Jorge Larrañaga sobre esta situación puso de estas violaciones a los derechos humanos, de la muerte justamente de Daniela Da Silva. Nadie se acuerda de esta violación, los humanos, de derechos humanos nadie habla, justamente porque, bueno, fueron calificados como excesos, ¿no?, en los operativos que se vienen realizando en esta semana de gobierno. Di Cande le había pedido una reunión porque dijo esto lo que afecta es un poco la convivencia, él dijo justamente lo que afecta a la convivencia son los delincuentes, fue lo que respondió Larrañaga, y el Instituto de Derechos Humanos, mientras tanto, recibió 6 denuncias de abuso policial y se recibieron más de 10.000 firmas para que se solicite que el Instituto de Derechos Humanos participe como observadora para prevenir las violencias de las fuerzas policiales en este tipo de operativos. Hay que ver qué sucede con esto. Es interesante que existiera, como existió durante los años del Frente Amplio, algún observatorio que intente analizar la situación de la criminalidad de la manera más objetiva posible, si querés, y acá cayendo en los estereotipos, con un sesgo de izquierda, como existió la Fundapro durante estos años, porque era un buen contrapeso para analizar con otra mirada la situación de la seguridad. Y los números también. Y sería bueno también que se maneje de una manera, como espero que ocurra con Guillermo Maciel a la cabeza, que era quien estaba al frente de Fundapro, de otra manera observatorio de criminalidad, que después de la salida de Paternay empezó a tener un uso, muchas veces, mucho más con intencionalidad en el manejo de las cifras, no porque se dibujaran, sino por cómo se presentaban, qué es la información estadística certera que se requiere. Lo que pasa es que es terrible esto que estamos diciendo, que estoy de acuerdo, pero en realidad lo que tendríamos que tener son cifras confiables del Estado siempre. Ni hablar, ni hablar. Nada más. Pero ¿dónde pones el foco a veces? También sobre las mismas cifras, ¿no? Entonces tener las dos miradas me parece complementario. Tener todas las cifras y que cada uno elige dónde pones el foco. Sí, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bien, hablemos ahora de otros temas que tienen que ver con la suba de tarifas.